Rama, conocido en el rap como Cáncer Vero. La muerte de Cáncer Vero, un misterio que aún no se resuelve. Cuando salió su álbum Muerte en 2012, él ya era un artista sumamente reconocido. Asesinato o suicidio. A nueve años de la muerte del rapero Tyron González Orama, más conocido como Cáncer Vero, el Ministerio Público Venezolano decidió acusar a quien se indican como su manager como autora del crimen. Talia Améstica tiene doble nacionalidad, venezolana y chilena. Hoy enfrenta cargos no solo por el homicidio del cantante, que suma más de 400 millones de reproducciones en Spotify, sino que también de la muerte de su pareja Carlos Molnar. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cáncer Vero. Y esa supuesta confesión lo es todo. No solo ella fue acusada por el doble homicidio. También se le adjudicó participación a su hermano Guillermo Améstica, quien así en 2015 entregaba la versión de Natalia en este punto de prensa. A salir de habitación, ve que está su perrito prácticamente afuera, se asoma y ve a su esposo, a Carlos, muerto, y sale corriendo para ahí. Y la vecina le dice, mira, se lanzó por el balcón. Estamos ante dos extranjeros de origen chileno que matan a dos venezolanos, uno de ellos un genio de la música. El testimonio de ambos, actualmente en prisión preventiva, fue divulgada hace algunos días, convirtiéndose en el principal sustento del Ministerio Público en la acusación. Mire, basta ver la confesión, supuesta confesión, para darse cuenta que no es una declaración que se haya prestado de manera libre, con ejercicio o resguardo de sus derechos, con las manos atadas, señalando cuestiones que en términos lógicos son absolutamente incoherentes. Desde el 15 de diciembre están recluidos en un centro de detención en Caracas, acusados por los delitos de homicidio calificado con alevosía, simulación de hecho punible y falsa atestación. Se denuncia que fueron coaccionados a renunciar a sus abogados privados, por lo que asumió la defensa pública. Y nosotros, por experiencia en hechos pasados, sabemos que la defensa pública no ejerce recursos algunos, no interpone excepciones, no contesta acusación. Es decir, los dejan a la deriva y lo que les sugieren a sus representados, entre comillas, es que admitan los hechos para que los condenen. Sus hermanas, Tamara y Bárbara, llegaron a nuestro país para solicitar intervención del Estado chileno ante un proceso que acusan es arbitrario. Nosotros somos chilenos, venezolanos, chilenos, mi familia es chilena, mis papás, mi hermano chileno, mi hermana venezolana chilena, Natal. Estamos pidiendo realmente que no es otra cosa que se le, por favor, se le permita, que es el derecho a la defensa, a la defensa privada, con un abogado de confianza en la familia. No sabemos nada de ellos, no sabemos en qué condiciones están y es preocupante como ha ido todo esto avanzando y bueno, efectivamente estamos muy temerosos de que les pueda suceder cualquier cosa. Denuncian grave indefensión y que no han podido ni siquiera tener acceso a las piezas de la indagatoria que hoy los inculpa de estos graves delitos. Hay una investigación y no tenemos la posibilidad de decir absolutamente nada. ¿Pero sí tienen la convicción? Pero sí tenemos la convicción de que nuestros hermanos tienen la posibilidad de defenderse, que tienen argumentos que decir, tienen pruebas además, pero necesitamos que las muestren. Necesitamos que abran los espacios, es lo que estamos pidiendo en estos momentos. Es necesario tener una decisión formal, que esperamos que ocurra esta semana, del gobierno de Chile en el sentido de declarar o considerar algo que es muy evidente. Se está violando el debido proceso, se está violando el derecho a defensa de dos ciudadanos chilenos que son inocentes, están siendo acusados de un delito que no han cometido. Esto en medio de la tensión generada ya por las declaraciones del fiscal general Tarek William. Y se le están respetando sus derechos. ¿Qué cosa tan diferente hubiera pasado si dos venezolanos matan a Víctor Jara en Chile? No quiero ni imaginarlo. Una xenofobia antivenezolana brutal. En Chile ya se ingresaron solicitudes formales de audiencia con el canciller y el presidente Gabriel Boric. En paralelo se tomó contacto con distintas comisiones en el Congreso. En mi calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos vamos a citar especialmente para revisar la situación de los hermanos Améstica en Venezuela. Nosotros creemos sin lugar a dudas que el fiscal Tarek William Saab se ha accedido desde el punto de vista de la preconstitución de prueba. Estos hermanos no son los únicos acusados. A otras cinco personas se les imputa obstrucción a la justicia y encubrimiento. Hay tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que fueron los primeros que llegaron al sitio de suceso. Dicen que ellos se corrompieron, de que ellos simularon la escena. Hay la patóloga, la médico forense que practicó la autopsia, también se le está acusando. Todos actualmente detenidos y en pocos días debiera fijarse una audiencia donde se presentarán las pruebas en contra de los acusados.